Muchísimas gracias. Adelante, profesora Aida Irizarry. Buenas gracias por la invitación, ¿verdad? Como siempre, el archivo universitario está a las órdenes de todos los usuarios, investigadores, estudiantes y el público en general. Yo les voy a hacer una presentación. Déjenme buscar la presentación. Se van a ver ustedes mismos, pero lo voy a cambiar. Esta vez les voy a presentar un proyecto que nosotros estuvimos realizando desde el mes de mayo hasta diciembre. Este proyecto se hace con todas las colecciones que nosotros tenemos aquí. Cada colección nosotros escogemos qué proyecto podemos realizar durante el año. Y este año, de mayo a diciembre, estuvimos trabajando con una colección que es la serie documental de académicas y figuras destacadas de la Universidad de Puerto Rico. Esta serie documental está compuesta por expedientes de recursos humanos del personal de aquí del recinto de Río Piedras que han contribuido desde sus disciplinas al desarrollo de nuestra institución y al país y a nivel internacional. La mayoría de estas académicas han sido pioneras en sus disciplinas y con este proyecto estamos resaltando su labor para poder difundir sus trabajos y dar a conocer su labor en la universidad, dándole mérito a su contribución según la época que las enmarcaron. Este proyecto ha sido subvencionado por Iberachivos. El proyecto ARAI nos dieron una subvención de 10 mil euros para poder digitalizar, hacer una descripción, digitalizar, hacer una conservación adecuada y poder difundir esta serie documental. Estas académicas, nosotros escogimos 58 expedientes, hay muchísimos más y estas académicas comenzaron sus labores, muchas de ellas desde el 1913 hasta el 2012. Escogimos académicas que estaban en subdisciplinas de economía doméstica, educación, trabajo social, literatura, arte, leyes, antropología, entre otras más. El objetivo de este proyecto es dar a conocer a las académicas y las figuras destacadas que han laborado o han sido invitadas a dar cátedra en la Universidad de Puerto Rico. También visibilizar la contribución y participación de las académicas en el país y a nivel internacional. Dar acceso a la documentación digitalizada a través de nuestra página en el archivo universitario y preservar la serie documental para evitar el deterioro de agentes internos y externos. Nosotros ubicamos a través de la plataforma DSpace de administración central. Esta es la portada del proyecto. Aquí están en la parte de abajo donde hice colecciones en esta comunidad. Están las 57 académicas. El repositorio cuenta con los expedientes de las académicas. Dentro de esos expedientes nosotros encontramos correspondencia interna y externa, fotografías, su preparación académica, los contratos y licencias. Encontramos recortes de periódicos y en algunos encontramos libros, revistas y boletines. Todo esto nosotros lo digitalizamos de estas 57 académicas para subirlas al repositorio que les enseñe en DSpace. Los documentos que no se le dan acceso a nadie son los documentos confidenciales, tales como salario, seguro social, certificados de nacimiento, credenciales académicas, entre otros. Esos no están disponibles para consultas. Hicimos un catálogo y un índice. En el catálogo lo pusimos en orden de disciplina, en orden alfabético, pero de disciplina. Comenzamos con la primera archivera. Se van a encontrar con decanas, oficinas del negociador de relaciones internacionales, la primera gestora, registradora, administración pública, bellas artes, biblioteca, bibliotecología, ciencias naturales y todas las disciplinas que componen el recinto y que estas académicas estuvieron dando cátedra. Además, en el catálogo hay una biografía de cada una de ellas con una fotografía y esa biografía se realizó con los documentos que encontramos dentro de los expedientes. Al final del catálogo hay una tabla por los años de servicio. También hicimos un índice que se encuentra en orden alfabético y contiene todos los folios de cada carpeta que componen ese expediente. El catálogo y el índice lo pueden encontrar también en la página del archivo. Esto es una vista de la página. Aquí tenemos a Ana María Unil. Ella era de filosofía del cooperativismo y fue también profesora eméritus y doctor honoris causa. Les voy a enseñar varias fotografías y varias académicas para que sepan cómo es que se compone este proyecto. Aquí tenemos a Isolina Peña Rodríguez, fue nuestra primera directora en el archivo central. Estuvo con nosotros desde el 1963 hasta el 1971 y es la persona que está en el medio de las tres académicas que están ahí. Tenemos a María Machín, que estuvo con nosotros desde el 1913 al 1943. Ella era la decana de señoritas. Todas estas fotografías fueron encontradas en el expediente de Personan. Tenemos a Gladys Escalona de Mota, que fue nuestra primera rectora mujer en los años de servicio, 1963 al 2009. La fotografía es del 1963. Josefina del Toro Fulladosa, bibliotecología. Estuvo con nosotros desde el 1925 hasta el 69. También profesora y bibliotecaria eméritus. La fotografía del 1958. Antonia Sáez, de educación, también catedrática eméritus. Carmen Gómez Tejera, de educación, 1918 al 1967. Escritora, educadora, primera mujer de su país, Puerto Rico, en obtener el doctorado en educación y también obtuvo el doctorado honoris causa en educación. La fotografía es del 1926. Josefina Monsejate, viuda de Selyez, del 1921 al 1948. Luego se jubila y estuvo del 58 al 61. Fue maestra de crítica de primaria, profesora en éritus. Pilar Barbosa de Rosario, educación, del 1926 al 67, educadora, historiadora y activista política, profesora en éritus. Rebeca Colburn, educación física, medallista de oro y plata en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. Era deportista, instructora de deportes al aire libre, sus deportes fueron baloncesto, tenis, voleibol y hockey. La foto de 1934. Victoria Espinosa, una de las más grandes figuras del que hace el teatro al puertorriqueño, maestra de maestros, profesor de méritos. En esta colección también tenemos académicas extranjeras y visitantes. Me disculpan un momentito. Disculpenme un momento. Tenemos varios comentarios en el chat, en este caso de parte del profesor Juan Oscar López, que nos dice qué riqueza de información, verdad, que estas profesoras, que han pioneras en este quehacer. Definitivamente, una información muy rica, muy valiosa y con un enfoque quizás a tono con nuestros tiempos, ¿no? De estas mujeres que han hecho tanto por nuestra educación. Definitivamente, una riqueza de información con, dice el profesor Juan Oscar López. Muchas gracias. Ay, Dios mío, se me secó la garganta por el frío que hace aquí. Para terminar, a ver si puedo terminar. Ah, ya está, ya está el final. Los invitamos a acceder al proyecto. Esta es la dirección. También, en el archivo está Yorelia Alvarado, esta servidora, ahí están los teléfonos y el cogeo electrónico. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer. Veo que alguien ha levantado la mano. Sí, Juan Oscar López. De momento no veía el nombre. Adelante. Doctora. Dígame. No lo oigo. Ahora, perdón, que toda esta información, este caudal, para estos tiempos, el que conozcamos nuestras mujeres destacadas, porque muchas veces se piensa que solamente son los hombres los que han creado y glorificado, cuando tenemos unas mujeres particularmente puertorriqueñas, netamente puertorriqueñas, que han enaltecido el acervo del Archivo Histórico de Puerto Rico, es encomiable, porque esto que llevan a cabo da a conocer lo que mucha gente ignora. No conocía mucho. Yo he sabido por encima. Pero pon en perspectiva la importancia y el aporte de la mujer cada día más. Sí, miren, esto es una muestra. Solamente pudimos escoger 58 de estas académicas, pero nosotros tenemos todos los expedientes desde que la Universidad de Puerto Rico se fundó hasta el momento de todos los académicos y todo el personal que hay aquí en la universidad que se han jubilado. Así que dentro de esa colección de expedientes de recursos humanos hay muchísimas más y nosotros vamos incorporando estos expedientes una vez, a veces nos llegan por medio de investigadores o por personas que quieren investigar a una persona en específico y descubrimos, verdad, que son personas súper importantes que han desarrollado mucho en el país y en la academia. Muchas gracias. En el chat no veo ninguna otra pregunta. Si tuviesen alguna pregunta para la profesora Aida Irizarry, este es el momento. Antes de pasar con las siguientes profesoras para sus presentaciones, veo un mensaje de la profesora Nivea Santiago que lee de la siguiente forma. Lo fascinante es conocer detalles de la historia de la universidad y sus componentes. A la institución le hace falta recopilar esa información. Nos indica la profesora Nivea Santiago que no tiene micrófono disponible. Y el profesor Juan Oscar también pide el correo de la profesora Aida Irizarry y ella ya lo compartió. Pues si no hay más preguntas para la profesora Aida Irizarry, pues continuamos con las profesoras Purísima Centeno y Silvia Figueroa. Sí, buenos días. Buenos días, bienvenida. Gracias por estar aquí. Quiero reconocer, verdad, que la directora del CITEC es la señora Nivea Santiago, quien ha estado escribiendo en el chat, elogiando la iniciativa de la doctora Aida Irizarry. Voy a compartir mi presentación, así que me dan un segundito y me dejan saber si la están pudiendo visualizar. ¿Están pudiendo ver la presentación? Se ve, pero dice que está cargando. No sé si le gustará. Bueno, pues déjenme dejar de presentar nuevamente e intentarlo otra vez como pantalla. Ok. Deleccionar la ventana. Pantalla completa. Permitir. Y ahora se supone que deberían estar viendo recursos y servicios e información. Sí, se ve. Está bien, está bien. Perfecto. Bueno, pues el Centro de Información y Tecnología, aquí representado por la compañera, la profesora Silvia Figueroa y esta servidora, vamos a estar hablando sobre los recursos y los servicios de información que tenemos a la disposición para los estudiantes e investigadores de la Facultad de Ciencias Naturales. Voy a presentar un mensaje breve grabado de la directora del CITEC, la señora Nivea Santiago. Soy Nivea Santiago Vázquez, directora interina del Centro de Información y Tecnología de la Facultad de Ciencias Naturales, también conocido como CITEC. Somos la unidad de apoyo a la docencia de la facultad. A los profesores e investigadores de la facultad, le ofrecemos servicios especializados de reproducción e ilustración científica. Para los estudiantes subgraduados, coordinamos servicios de tutorías gratuitos para cursos en dicho nivel en nuestro centro de tutorías. Para los estudiantes graduados, que trabajan como ayudantes de cátedra en su primer año de estudios, le asignamos espacio en el salón de PAs para que puedan estudiar y atender a los estudiantes de los laboratorios que tienen asignados. Y para todos los miembros de la facultad, comunidad universitaria y público general, les presento el mayor componente de CITEC, la Biblioteca de Ciencias Naturales Néstor M. Jodríguez Rivera, la cual brinda servicios de información y de usos de computadoras para toda la comunidad universitaria y público general. La Biblioteca de Ciencias Naturales se estableció para el 1965, luego de haber comenzado en la facultad la creación de programas graduados a nivel de maestría a partir del 1961. Dichos programas graduados requerían contar con recursos informativos especializados que les permitieran su desarrollo y obtener acreditaciones prestigiosas. La biblioteca estuvo ubicada en un ala del segundo piso del edificio Facundo Hueso hasta el 1994. En ese año, fue reubicada en su espacio actual. En el 2012, se le designa la biblioteca con el nombre de Néstor M. Jodríguez Rivera, en reconocimiento al profesor de química que abogó por la creación del nuevo espacio donde se encuentra la biblioteca. Ante los avances tecnológicos y la necesidad de emplear servicios de forma centralizada, en el 2008 se integran servicios de tecnología a la biblioteca, formando lo que ahora se conoce como CITEC. Pese a la situación actual del COVID-19, continuamos dando servicio virtual y presencial por cita con las debidas medidas de seguridad. Les invito a continuar viendo esta presentación para que conozcan en detalles los recursos, personal y servicios que ofrecemos. Gracias por la atención y bienvenidos. Ahora, para acceder a los servicios y recursos de información que tenemos disponibles desde nuestro centro de información, hay que acceder a través de la dirección electrónica www.upr.edu, y siempre continuado por la palabra biblioteca y en nuestro caso UPR de Universidad de Puerto Rico, RP de Río Piedras, guión y es ICN de Ciencias Naturales. Cuando presionamos ahí, vamos a ir directamente a una página que luce como esta imagen que estamos compartiendo con ustedes. Esta página está organizada con una imagen visual de cómo se ve la biblioteca desde dentro, con un área central de acceso rápido a recursos de información, pero también con un área de acceso rápido a servicios en línea que se pueden acceder desde la página web. La caja de información inmediatamente le permite al estudiante hacer una búsqueda a través de una palabra clave, escribe un término y puede hacer esa búsqueda. Voy a mostrar dos ejemplos o imágenes sobre el enlace sobre libros y sobre bibliotecas. Si presionaran, si se concentraran en la caja de búsqueda de libros, el estudiante escribe cualquier término y va a hacer una búsqueda de los recursos que tenemos disponibles en la biblioteca, pero de ciencias naturales. Y esto es bien importante destacarlo porque tenemos otro enlace que va a todos los recursos que tiene la Universidad de Puerto Rico, porque el CITEC, además del recinto de Río Piedras, y además de 10 de los 11 recintos y unidades de la Universidad de Puerto Rico, utilizamos y compartimos un catálogo común, que es el catálogo Horizon. Por esa razón, necesitamos dejarles saber que cuando el estudiante entra a la página de ciencias naturales, en esa caja de búsqueda inmediata, lo que está haciendo es una búsqueda directamente a los recursos que pudieran solicitarse prestados, que la mayoría son impresos, que están disponibles desde la biblioteca. También desde allí pueden acceder directamente escribiendo el título de una revista científica que tengamos disponible o acceder a través del alfabeto en el que se muestran las letras con que inician los títulos de las revistas que tenemos disponibles para la comunidad académica y que están relacionados con las ciencias naturales. En términos del acceso a los recursos, les mencionaba, como les dije ahorita, tenemos el acceso también a libros. Y recalcamos, ¿verdad?, si quieren acceder al catálogo de Río Piedras, el catálogo central, donde están las 10 recintos y unidades, y si quieren buscar áreas específicas en el catálogo de ciencias médicas y también en el de Mayagüez. El de Mayagüez es el único que no participa del catálogo Horizon y que utiliza otro catálogo que se llama Unicorn. Y entonces se le facilita desde nuestra página poder buscar algún recurso que quizás no tenemos disponible a través de los recursos que tenemos disponibles en el recinto de Río Piedras. También para nuestra comunidad académica y particularmente en esta situación de pandemia y de utilizar las tecnologías para mediar la educación, el recurso libro electrónico es un recurso que ha tomado muchísimo auge. Nosotros tenemos diferentes bases de datos que facilitan el acceso a dicho recurso, comenzando por Springer, que se utiliza muchísimo por profesores y estudiantes del área de matemáticas. También tenemos acceso a la colección e-book collection, a los libros de O'Reilly, a el Handbook of Chemistry and Physics, que es uno de los libros más importantes en el área de la química y de la física. También tenemos acceso a los libros electrónicos de ProQuest y a SDG Online. Todos estos accesos por el momento están condicionados a que esté vigente la suscripción, ya que las suscripciones tienen fecha de inicio y de término, pero no todas inician a la misma fecha ni concluyen a la misma fecha. Así que estas negociaciones son continuas y la disponibilidad de los recursos pues dependen de las renovaciones continuas que se hagan de los mismos. También nosotros incluimos información sobre tesis y disertaciones producidas como parte de la producción científica que se genera en la Facultad de Ciencias Naturales y utilizamos pues esta plataforma de código abierto que le facilita al estudiante buscar las tesis ya sea en orden alfabético, por formato o agrupado por los departamentos que realizan investigación en nuestra facultad. También proveemos acceso a las revistas que tenemos disponibles mediante la representación de áreas temáticas, pero también si la persona conoce el título que está buscando lo puede escribir en esta caja de búsqueda, puede buscarlo en orden alfabético utilizando el alfabeto. También proveemos acceso a las bases de datos con nuestra propia base de datos usada o creada con una herramienta de código abierto. Esta lista de bases de datos presenta los nombres de la base de datos con una descripción sobre lo que contienen. Desde aquí pueden acceder pinchando. Aquí hay acceso directamente a los tutoriales o a las guías que hayan. Pueden hacer, si conocen el nombre con que inicia la base de datos, presiona la letra. También pueden hacer búsqueda ya sea por temas o por formatos. Un acercamiento para mostrar los temas, no todos, ¿verdad? Pero una representación de algunos temas, al igual que de los formatos que se pueden representar en nuestra base de datos. También incluimos una selección de revistas que publican en el modelo de acceso abierto y que reúnen los criterios de calidad para poder ser utilizados en las ciencias naturales. Y también incluye una cajita de búsqueda para buscar directamente en el directorio de revista de acceso abierto, que es el DOA, o pueden pinchar sobre cualquiera de los términos agrupados de manera temática para acceder a esas bases de datos. También tenemos una reserva electrónica que se les recomienda a los estudiantes que utilicen porque en ellas los profesores comparten, en muchísimos casos, exámenes que han sido utilizados en años anteriores para que los estudiantes puedan utilizarlo de manera de práctica, además de algunos módulos, por ejemplo, del Departamento de Química. Y aquí continúa la compañera, la profesora Silvia Figueroa. Sí, además de los servicios de búsqueda que tenemos en la página, tenemos también otros servicios que han resultado ser muy útiles, sobre todo en estos tiempos en que los estudiantes tienen que conectarse mayormente en línea. Y algunos de ellos son solicitudes y el acceso remoto, como la renovación de libros, renovación de revistas, pregúntale a tu bibliotecario, solicitud de préstamo interbibliotecario, el acceso remoto, reserva de salones, recomendación de libros y servicios de tutoría. En la renovación de libros tenemos el enlace que lleva directamente a la página del sistema de biblioteca, donde el estudiante, por medio de entrar su correo electrónico donde dice el ID, puede ver los libros que tiene prestado, cuando se vencen, y si necesita renovarlo, pues puede hacerlo también. Las revistas normalmente se, ¿verdad?, en tiempos regulares se usan en la biblioteca solamente, pero los estudiantes de investigación y los profesores a veces necesitan tomar las prestadas para hacer sus investigaciones, así que si necesitan tenerla por más tiempo del que se ha establecido, pues tienen aquí la renovación, donde también de manera remota pueden solicitar tenerla por un poco más de tiempo para seguir con su investigación. Importante recalcar que en el caso de los dos servicios que estamos mencionando, están relacionados con los recursos impresos. Con los recursos electrónicos esto no aplica, pero sí para los recursos impresos. También tenemos el servicio para darle ayuda directamente a los estudiantes por medio de este servicio de referencia virtual sistémico, donde el estudiante entra su nombre, su información y su pregunta, y a los bibliotecarios encargados de contestarles nos llega un correo electrónico donde ahí podemos ayudarle directamente y de manera individual a los estudiantes como si estuviéramos en el mostrador de referencia, pero por medios electrónicos. Y también como tenemos este servicio en las demás bibliotecas del recinto de Río Piedra, también tenemos un chat donde los bibliotecarios y bibliotecarias de nuestra unidad tenemos una serie de turnos y estamos ahí disponibles para poder hablar en vivo y en directo con los estudiantes por medio de chatear cuando ellos entienden alguna pregunta. Hay muchas preguntas que tienen que ver con el servicio, otras tienen que ver con si van a visitar la biblioteca, si necesitan algún recurso de información o no saben dónde buscar el recurso de información o cómo manejarlo. Pues todas esas preguntitas nosotros las contestamos ahí directamente si estamos en el chat. La ventaja de este chat también es que si llega una pregunta en el momento que no estamos disponibles, pues como quiera, nos llega por correo electrónico también ese aviso y podemos contestarle al estudiante de la manera más rápida posible. En ocasiones cuando los estudiantes están haciendo búsqueda, sobre todo en las bases de datos, puede que encuentren algún recurso de información que nosotros no tengamos en la biblioteca, ya sea en los recursos impresos o en los recursos electrónicos que no, que, ¿verdad? Por ejemplo, las revistas que solamente tengamos el resumen o el abstract. Sin embargo, pues eso no debe de tener a los estudiantes de utilizar ese recurso porque tenemos este servicio de préstamo interbibliotecario donde ese recurso que el estudiante necesita o interesa puede estar disponible en otra biblioteca, ya sea en el recinto o de otras universidades. Y entonces a través de este servicio el estudiante puede obtener, tiene más oportunidad de obtener ese recurso que necesita y que nosotros no tenemos disponible en este momento. Puesto que muchas veces los estudiantes necesitan entrar a las revistas electrónicas y a las bases de datos de manera remota, o sea, no estando en el recinto, sino estando en su casa o en cualquier otro lugar, pues tenemos aquí también el acceso directo al servicio del sistema de bibliotecas para poder autenticarse y poder utilizar las bases de datos y las revistas que están por suscripción y que solamente los estudiantes pueden acceder a ellas a través del sistema de la biblioteca, pues ahí tenemos el enlace para que el estudiante pueda identificarse y pueda utilizar esos servicios y esas suscripciones que ya la universidad paga. También si hay algún profesor o mayormente los profesores, pero algún estudiante que necesite algún recurso y considere que la biblioteca debe tener ese recurso disponible para los demás miembros de la comunidad académica, pues tenemos esa recomendación, ese formulario para que puedan hacer su recomendación y por qué recomiendan que la biblioteca adquiera ese recurso de información. Tenemos un servicio de tutorías para los estudiantes que se coordina desde la biblioteca. Puesto que estamos, ¿verdad?, mayormente dando clases en línea, pues también se ha desarrollado este servicio a través de la plataforma de Discord para que los estudiantes puedan seguir obteniendo el servicio de tutoría, que es para ayuda para ellos en sus clases, mayormente de matemática y de química. Y entonces está coordinado por el profesor Rafael Colorado y también le ayuda el señor Hendrick Muscus, que es el que ha coordinado las tutorías a través de, y ha programado la plataforma de Discord para poder darle los tutoriales a los estudiantes. También tenemos algunos servicios de apoyo a la investigación, como una serie de módulos en línea de destrezas para el desarrollo de las fuentes, de las destrezas de información. Aquí tenemos ejemplos de tres de ellos, fuentes primarias y secundarias, las presentaciones orales y manual de estilo de ACS. Estos módulos son completamente en línea y tienen, incluyen el avalúo, porque incluyen una preprueba y una posprueba, y una presentación para que el estudiante después que hace la preprueba, vea la presentación y haga la posprueba para comprobar su aprendizaje. Estos módulos han resultado ser muy útiles, sobre todo para los cursos de ciencias naturales que contienen estudiantes que son a veces 200 o 300 estudiantes como en un laboratorio. Son muchos estudiantes para darle talleres a todos ellos, pues por medio de los módulos podemos darle esa información que tiene que ver con el desarrollo de las destrezas. Y los profesores, nos reunimos con ellos, coordinamos dentro de su curso en qué momento pueden ofrecer los módulos, el módulo que el profesor, de acuerdo a las actividades del curso, necesita utilizar, a veces usan uno, a veces usan dos. Y entonces, al finalizar el semestre, se envía un informe a los profesores con los resultados de la preprueba y la posprueba, y el aprendizaje que los estudiantes tuvieron en ese módulo. Esta información que ellos tienen ahí, puesto que incluye unas rúbricas, es parte del avalúo que se hace en ese curso y se puede utilizar, ¿verdad?, para el informe de la plataforma de olas sobre el avalúo en la Facultad de Ciencias Naturales. Para los estudiantes que quizás todavía no están muy seguros de cómo comenzar la búsqueda de información, se han desarrollado una serie de guías temáticas, ahí tenemos los temas, ¿verdad?, biología, ciencia de cómputo, física, etc. Y en cada uno de esos guías temáticas, como dice, ¿verdad?, su nombre, le guía al estudiante para saber dónde conseguir información físicamente en la biblioteca, de acuerdo a los temas y a Adui. Cómo están organizados, ¿verdad?, los libros, si necesitan de un tema en particular, pues cómo buscarlo dentro de la biblioteca, pero también contienen los enlaces para hacer las búsquedas en la revista, para hacer las búsquedas en las bases de datos, también otros, para hacer búsquedas en el libro, ¿verdad?, hay algunas recomendaciones de libros y de otras fuentes de información, y es una guía precisamente para que el estudiante sepa dónde puede buscar información, que no solamente es en los libros, sino que hay otras fuentes que ellos pueden utilizar también. También tenemos la guía para los sectores bibliográficos, que son los que ayudan al estudiante a organizar su fuente de información según las investigaciones que estén haciendo, y tenemos aquí en la página también la guía y tutoriales de cómo crear fichas bibliográficas utilizando el sector bibliográfico del malware. Pues hasta aquí tenemos la presentación y cualquier preguntita, pues estamos disponibles. Muchas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta. Sí, buenos días. Yo soy Camila, era estudiante, ahora soy profesora. Tengo una dudita acerca de cómo conseguir las tesis. Sé que uno puede ir a donde mostraron, que era la base de datos y el repositorio, pero tienen una restricción. Hay unas en el repositorio y otras no se pueden accesar desde la, o sea, virtualmente. ¿Cómo yo sé si está ya disponible? Porque tengo entendido que siempre que uno se gradúa debe subirla virtual. Pero ¿cómo yo sé si está virtual? Porque le escribía al bibliotecario y no. No, no me contestó. ¿Cómo acceder a la? Voy a permitir que la profesora Pura Centeno contente esa pregunta. Bueno, en realidad no estoy muy al tanto de cómo están disponibles las tesis que los estudiantes que se están graduando ahora mismo se hacen disponibles en el repositorio. Yo trabajé en ese proyecto hace muchos años, pero no soy la persona que está a cargo ahora. y entiendo que hay una política que dice que todos los estudiantes a nivel recinto deben entregar una copia digital. Pero no estoy segura si es que entregan la digital, entregan acompañada con la digital la empresa, como siempre se hacía. Si eso se derogó, de verdad que no estoy muy al tanto de por dónde va ese proyecto. Sí te puedo hablar del caso de lo que tenemos disponible por el momento. Lo que tenemos disponible por el momento, tenemos una serie de tesis en formato impreso y esas están disponibles de manera física en la colección puertorriqueña de la Facultad de Ciencias Naturales. Ese tipo de recurso requiere que vayas físicamente para que puedas accederlo. De momento, nosotros tenemos horarios disponibles de 8 de la mañana a 8 de la noche para que cualquier estudiante que quiera ir a visitar la colección o cualquier otra colección, pues puede llegar a la biblioteca. Tenemos disponible el uso del primer piso, así que simplemente tú entras y no tienes que dar mucha información, sino simplemente llegas y te sientas. Si hay disponibilidad de espacio distanciado de un asiento sí o un asiento no. Para la colección, simplemente vas y puedes hacer la consulta directa en formato impreso. Formato electrónico, te puedo decir que todo estudiante en el recinto de Río Piedras que haga una disertación tiene que someter una copia electrónica a través de UMI. Y eso lo consigues a través de la base de datos ProQuest. En el caso de los estudiantes de maestría, es discreción del estudiante compartir en ProQuest esa tesis como tal. Y ¿dónde están las que se están entregando recientemente? Si han llegado al repositorio o no, no tengo esa respuesta. Entiendo que quien tendría la razón, ah, mira, Nibia escribió aquí, dice, el repositorio está todavía en proceso de la actualización. Desde el 2020 solo se reciben en forma digital. Lo anteriormente sometido está pendiente de subir cuando se complete en ajuste la actualización de esa plataforma. Así que está en un proceso de transición, es lo que te quiero decir. Si existe una política, si se están recibiendo, pero aparentemente la plataforma ha estado en una actualización y quizás a lo mejor todavía no están disponibles. Gloria también contesta, Gloria Negrón, es una bibliotecaria que trabaja en la Facultad de Educación. Ella dice, con relación a la pregunta de la profa Morales, tal vez pueda consultar el siguiente enlace. También puede acceder a las guías temáticas de tesis y disertaciones del recinto de Río Piedra. Pero, por supuesto, el recinto, la Biblioteca Lázaro no trabaja con las que tienen que ver con ciencias naturales. Que si la pregunta está relacionada con ciencias naturales, pues hay una limitación de momento. Sí, sí, también. Gracias por decirme que ya hay acceso a entrar a la biblioteca y ver la tesis, pues y acceder a las tesis anteriores, si es que aún no están... En el recinto de Río Piedra, y Gloria puede abrir el micrófono y me corrige, puedo hablar en propiedad con ciencias naturales, pero entiendo que hay una política de uso del recurso impreso, tesis dentro del recinto y de colección o de biblioteca que siempre es dentro de la biblioteca. O sea, la tesis y la disertación no es un recurso que se presta para que el estudiante se lo pueda llevar a su casa como prestamos el resto de los recursos que son parte de una colección de circulación que se prestan por 30 días. En el caso de la tesis, la consulta es en sala y el estudiante hace su investigación o la visita y si no hay nadie más que la vaya a utilizar, pues puedes estar en la sala más de dos horas utilizando la tesis que necesiten. Sí, de eso sí. Es para eso, Sara, dice Gloria también. Sí, yo trabajé en la biblioteca de naturales, así que por esto quería saber si estaban digitales porque no sé que están físicas, pero qué bueno que me dijo que ya puedo ir a la biblioteca. Sí, desde diciembre, o finales de... Bueno, realmente desde que nosotros nos reintegramos al recinto de Río Piedra y en el semestre pasado, nosotros teníamos un horario de 8 a 6 de la tarde. Después que tuvimos el pequeño receso, ¿verdad?, que los estudiantes destacaron que querían tener acceso a las bibliotecas, nosotros extendimos el horario de acuerdo a la disponibilidad de recursos humanos que tenemos disponibles y podíamos conseguir. Así que actualmente tenemos una disponibilidad de 8 de la mañana a 8 de la noche. También estamos abriendo sábados y domingos de 9 a 5 de la tarde y día feriado. Se pudo conseguir un recurso humano para trabajar con esos horarios que son difíciles porque no tenemos el recurso. Y pues todos sabemos, ¿verdad?, que en la Universidad de Puerto Rico tenemos mucho personal que se ha retirado. No hemos reclutado nuevo personal y pues la apertura física de la biblioteca depende directamente de que tengamos recursos humanos capacitados, ¿verdad?, para poder orientar a nuestros usuarios y pues eso no lo teníamos. Pero ya comenzamos unos reclutamientos y desde diciembre ya se estaba abriendo de 8 de la mañana a 8 de la noche. De hecho, entiendo que cerramos el 22 o el 21 de diciembre con ese horario y este nuevo semestre pues reiniciamos con el mismo horario de apertura de 8 a 8 hasta que se puedan conseguir más recursos humanos para extender los horarios. Ok, perfecto. Y otra pregunta. ¿Ustedes, si te ofrecen una orientación a estudiantes, o sea, o hay un módulo ya creado o algo que yo pueda compartir con mis estudiantes? Si quieres, Camila, también te puedes comunicar con nosotros por correo electrónico, pero la respuesta como quiera es afirmativa. Casi siempre nosotros tenemos una consejera académica que se llama Agnes Vázquez y siempre que inician, y yo creo que como eres de naturales sabes quién es Agnes. Agnes todos los semestres académicos durante el inicio de clases coordina una actividad para estudiantes de nuevo ingreso. El año académico pasado, cuando abrimos, casualmente iniciamos el semestre académico y yo creo que el mismo día o dos días después que abrió el recinto, yo di la actividad para estudiantes que ingresaron recientemente y inauguramos, como quien dice, el anfiteatro 142, que está remodelado. Así que sí, lo hay, por supuesto, respetando la distancia física que se supone, pero sí se realizan. En el caso de los estudiantes graduados, si fuiste estudiante graduada, también en verano siempre hacen una actividad que dura como una semana y siempre tienen una actividad de capacitación relacionada con los recursos bibliográficos de la biblioteca porque los estudiantes que son asistentes de cátedra y ayudantes de investigación tienen una relación más directa día a día con los estudiantes de su graduado. Así que sí, siempre lo hemos hecho. Pero cuando necesites, por ejemplo, alguna actividad de capacitación, puedes dirigirte directamente con la directora, la señora Aníbal Santiago, y ella siempre lo va a canalizar a través de Silvia o a través de esta servidora y nosotras con mucho gusto lo hacemos, ya sea presencial y lo hacemos también a distancia. Ahora mismo tenemos una pequeña limitación del salón de destrezas porque, pues, como hay una situación que hubo que reubicar el decanato dentro de la biblioteca, pues entonces los salones de estudio grupal se están usando para el decanato y la sala de destreza, que es la que tú conoces, donde siempre se han dado los talleres, pues ahora mismo se ha dejado de manera abierta para dejar más espacio para que los estudiantes puedan estar dentro de la biblioteca. Entonces, pues, quizás este es más fácil para nosotros ahora mismo coordinar actividades que sean a distancia porque el salón, pues, los estamos dejando disponibles para que haya mayor cantidad de ocupación para darle mayor servicio al estudiante presencial. Ok, muchas gracias, purísima. De nada. Me gustaría añadir, y hacer la nota para tener bien claro que para poder visitar la biblioteca no es necesario hacer cita como en otras bibliotecas del sistema, sino que simplemente los estudiantes pueden llegar allí y si hay el cupo, ¿verdad? Tenemos, como mencionó la profesora Pura Centena, el salón que era antes de destreza lo tenemos con mesas para estudio individual y también tenemos el área de las computadoras para que los estudiantes puedan utilizar también la computadora, pero no hay que hacer cita para poder llegar, sino simplemente pues llegar y se la atiende a la persona según tenga la necesidad. ¿Alguna otra pregunta? En el chat vemos que la profesora Gloria Negrón compartió un enlace de las tesis y disertaciones de la Universidad de Puerto Rico. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra duda para las profesoras? Pues en el chat no hay ninguna otra pregunta. Agradecemos a las profesoras Aida Irizarry, Nibia Santiago, Purísima Centeno y Silvia Figueroa por compartir tan valiosa y pertinente información y de igual modo pues la actualidad del horario de funcionamiento de la Biblioteca de Ciencias Naturales ¿verdad? Es una es una muy buena información en términos de que quizás los profesores y compañeros estudiantes no lo sabían y pues ya tienen esa buena noticia. Les recordamos que una vez finalice este webinar recibirán un correo electrónico para que completen la evaluación y las instrucciones para obtener el certificado de participación de este webinar. De igual modo se les recuerda que este webinar será subido a nuestro canal de YouTube y también pues van a estar recibiendo las presentaciones de las profesoras por correo electrónico. A todos ustedes les agradecemos su participación y les soltamos a estar al pendiente de nuestras próximas actividades. Que pasen todos un excelente día. Gracias.